Un rival de 39 años, tiene más de 15 peleas, ha peleado fuera de la Argentina, campeón latino, argentino y sudamericano, más de 15 peleas, yo la cuarta creo que fue una pelea muy dura, de mi parte me costó llegar un montón, manejaba muy bien la instancia, muy bien la experiencia, no es lo mismo igualar más de 20 peleas a la cuarta, así que bueno, me quedo satisfecho con el trabajo que hice, no tanto, esperaba un poquito más, pero bueno, no le pude entrar, muy largo abrazo y manejaba bien la distancia. Ángel, doblaste la cantidad de round, de 4 a 8, en lo físico, ¿cómo te sentiste? ¿Impactó eso? No, en lo físico bien, le agradezco a Daniel Olverde, el monkey, que él me preparó para esta pelea, me sentí bien, esperaba tirar un poquito más, pero si tiraba un poquito más, largaba manos de cualquier ángulo, me podía comer una de esas y me podía ir al suelo, así que traté de manejar la pelea con el plan que teníamos y bueno, gracias a Dios pudimos salir con él. ¿Sentiste cuidado por el árbitro también? El árbitro la verdad es que hace su trabajo, yo creo que hizo su trabajo bien, no le favoreció a ninguno de los dos, él tenía que estar cuando estábamos en el choque, cuando estábamos bajando uno a otro, así que creo que hizo un buen trabajo, como él y yo. Ángel, ¿qué viene? ¿Para lo que resta del año o ya pensamos en el 2020? Y vamos a tener que hablar con mi profe, yo creo que hasta el 2020 vamos a parar, o sea, vamos a seguir entrenando, pero no va a haber ninguna pelea, ojalá vengan grandes cosas, tenemos mucho para aprender, en cada pelea vamos aprendiendo algo nuevo y bueno, que sigan venidos rivales como él, muchas experiencias, muchas peleas y bueno, tiene mucho y yo creo que tiene mucho para ver todavía. Ángel, los fines de semana también hace fútbol. Sí, la verdad que sí, soy un chico muy deportista, así que lo que es el fútbol, el boxeo y las carreras de caballo es lo que más me gusta siempre.